La verdad que es un trabajo hermoso el que se hizo, la verdad que Cooperadora trabajó excelentemente bien y bueno, ahora se ven los resultados. En una obra que se venía llevando adelante ya hacía desde un tiempo esta parte, ¿qué balance les merece? ¿Se llegaron con los tiempos, con los materiales, como las expectativas estaban? Sí, demasiado, demasiado bien estuvimos con los tiempos, estuvimos un poco ajustados a fin de año con el tema del cambio del cielo raso, pero ustedes ya lo van a poder ver, está impecable, quedó precioso y realmente responde a las normas de seguridad, que eso es una cuestión muy importante que hacía mucho tiempo que nos venían marcando como una de las grandes obras que debíamos hacer por el tema de que el techo era hecho con planchas de telgoporte y no era un material inífugo y entonces lo que se necesitaba era eso, por el peligro que corría. Ya está, se logró. Fernando, más a la cuestión técnica, ¿qué evaluación le merece la Asociación Cooperadora poder estar en esta jornada ya inaugurando? Es fin de año, son dos logros muy grandes, embarcados a principio de año como meta, como algo que sí o sí había que hacerlo porque la necesidad era de tener un techo de sin del salón multiuso con más de 30 años, un cielo raso que andaba en los 15, 20 años creo, por lo que nos dijeron, el techo se llovía, llovían 10 milímetros, 100 milímetros, se inundaba el patio, entonces bueno, le dimos prioridad a eso con un costo alto de obra, pero bueno, nunca le hemos tenido miedo a las obras grandes a esta cooperadora, así que bueno, embarcamos en las vacaciones de julio con el cambio total de las chapas, que fueron 102 chapas, 690 metros cubiertos, se cambiaron en su totalidad, y luego dijimos, bueno, ya que está el techo de sin nuevo y hagamos el cielo raso, que quede todo nuevo y todo lindo, así que bueno, otros 600 y pico de metros de cielo raso con material inífugo, se cambió en su totalidad toda la perfilería y todas las planchas, así que un trabajo grande, mucho trabajo este año, con muchos eventos, con mucho apoyo de Arroyito, del cuerpo docente, del cuerpo directivo, de cada alumno, porque no hay que olvidarse de que uno molesta a cada alumno y a cada familia con los distintos eventos y responden, es como que entre todos se nos hace un poquito más fácil, entre todos podemos lograr las grandes obras, 20 personas en el grupo de cooperadora, excelentes, muy buena gente, muy buenas personas, laburadores, por ahí en las reuniones éramos 5, éramos 6, éramos 10, pero a los eventos veníamos todos, entonces eso también hay que valorarlo muchísimo, siempre estuvimos todos juntos para cada evento, por más que después de cada evento estábamos muy cansados y decíamos, es el último, pero bueno, acá estamos todos juntos, hoy van a ver que están los 20 integrantes cooperadores presentes, contentos, satisfechos, las dos obras están terminadas, realizadas y como anexo hicimos una nueva sala de docentes que no había en la escuela, que funcionaba en otra aula y un nuevo comedor escolar, que tampoco había comedor escolar en la escuela, para 60 alumnos, con todas las comodidades, con mesas nuevas, tanto en el comedor como en la sala de profesores, con aire acondicionado, con microondas, con heladera, con las comodidades básicas, así que creo que muy buen 2016 para la escuela, positivo para la cooperadora y ojalá todo lo que se hizo se cuide, lo cuiden y sirve para muchos años más.